amigas y amigos muy pero muy buen día a todos vean según yo en el vídeo de ayer les grabé estos lentes que acabaron de llegar teníamos muchísimo tiempo que no nos mandaban Michael course y qué creen que me di cuenta que no lo había grabado son de 55 dólares traen su estuche y están hermosos espero si estoy grabando esta vez bueno vamos a mirar la emergencia ok mis amigas en bolsitas aquí en esta tienda veo que están estas no sé si ya se las enseñe como que hasta sueño con ross ya así que ya no sé si se las enseño o son cosas mías 47 dólares por esta es una bolsa de día vean qué hermosa es que ando trabajando aquí y luego ando grabando los vídeos así que al rato ya no sé si les enseñé la mercancía o son puras ideas mías pero no lo es donde la juego está llenito esta es de solamente 20 dólares y no es marca que digamos así muy reconocida es like a dream que si es buena marca aquí vean una para gimnasio de el señor tomás esta es de solamente 30 dolaritos un poquito grandecita y aquí hay una color caramelo por 35 dólares en esta rayadita también está muy bonita y creo que va a ser el mismo precio que esta que les acabo de enseñar esta es de 33 dólares y aquí veo algo que es algo colgado en la parte trasera como les digo aquí esta tienda se trata de esculcar tenemos que ser esculquichis aquí es una guías pero bien qué bonita las correas está hermosa esta precio original más bien su precio es de 40 dólares se me resbala todo mis amigas 40 dolaritos ven qué bonita vamos a ponerlo otra vez ahí donde estaba como les digo hay que esculcar mis amigas si ustedes son de las que las dejan en casa ajenas solas y una vocecita les dice esculca esculca pero peleamos con esa vocecita vamos a ser buenísimas para andar aquí en la roja no me digan que no les pasa que dicen no nada más de ti mayita bueno hay que seguir adelante ignoren eso para si me quieren invitar a su casa ok aunque sigamos adelante para arreglarse su cabello solamente 20 dólares en red one en 13 y este parece que es un cepillo también de la marca con él para peinar no me sonigas este es de solamente 23 dolaritos y aquí llegamos a la sección de cosmetiqueras es una de la marca que es por 18 dólares pero vean lo hermosa que está esta cosmetiquerita está bella aquí hay otra esta es de doble cosmetiquera me encanta esto que puede mirar unos maquillaje por ahí 18 dólares por esta dos piezas y estas grandotas de jones a new york solamente 8 dólares súper floreadas aquí parece que son también para el maquillaje en la cajita esta el precio lo va a tener en la parte de abajo estas son de 7 dolaritos y vean esta belleza de la marca steve madden en rosadito por 17 dólares que bella verdad y que grandota una de marca jeff en amarillo por 13 dólares y como siempre mis amigas la música está todo lo que da aquí hay allá y me voy a tener que desgreñar con los de la rust no nos dejan enseñarles la mercancía a gusto vean otra 17 dólares que también está muy bonita y todas estas parece que son y con miller doble pieza por un precio súper bajo de 10 dolaritos tahari vean 11 dólares por esta y aquí hay una de la marca bebé por 8 uh juicy pequeñita y trae su agarraderita vean que bella solamente 6 dolaritos aquí hay otra steve madden estas tres piezas grandecita la cosmetiquera como pueden ver ocupo otra mano aquí esta es de 20 dólares y se agarra así vean que bella sigamos adelante a otra sección vean estos D.K.N.Y. que acabaron de llegar a la tienda estos son de 50 dolaritos pero vean que hermosura tiene su D.K.N.Y. en toda la parte de abajo y esta sección me encanta que bellos ya me salí de los zapatos porque la verdad creo que son los únicos nuevos que miré de lo que les enseñé ya en estos días vean aquí están estos solamente 7 dólares para sus zapatos incómodos que tienen esto también de 7 dólares y a veces que los zapatos planitos que uso salen como muy como que ocupan más cushion se puede decir más amortiguación creo que eso es para carros ¿no? bueno que sean más cómodos y siempre compro estas cositas que salen buenísimas los hacen sentirse muy cómodos vean también para sus sneakers para cuando les huele la patrulla estos son de 8 dólares estos yo se los compro a mis niños porque ya ven los niños como como huelen todo el tiempo es que sudan mucho son muy activos estos son de 10 dólares para sus joyitas muy bonito esta es la marca Puma creo que parece que va a ser me imagino que el mismo precio 10 dólares los tienen en diferentes colores daneses animal print luego uno rosadito y lo tienen así y estos se doblan ¿ok? así que si los podemos enviar fácilmente gorritas oigan hoy como que les estoy dando muchos secretos mis niños apestosos y a mí me gusta esculcar casas creo que ya mejor me voy a callar 14 dólares por esta marcadidas este es de 5 dólares de tie-dye creo que esta también va a ser una esta es Harley toda blanca con negro y es de 10 dólares ¿qué más? ¿qué más? vean esta Puma muy bonita 10 dólares también y luego un visor de 10 dólares ok amiguitas pues vamos a mirar un poquito de ropita ok blusitas ya ven que es lo que más necesitamos ahorita 17 dólares por esta extra chica les digo que está llegando la marca Ralph Lauren aquí y están hermosas enseguida está esta a ustedes oigan una preguntita a ustedes no se les abren hoyitos mucho aquí en la pancita como que la pancita pega en todas partes a mí todo el tiempo por eso les digo esto es lo que más necesitamos blusitas porque a mí y a mi cuñada se nos abren hoyitos ahí esta es de 15 dólares Tommy Hilfiger tiene su HD Hilfiger ahí sus manguitas hermosas me encanta el cuellito que está en diferentes colores y vean estas que me acabo de encontrar estas de 20 dólares si encuentro en más tamaños me las voy a llevar esta es extra pequeño así que creo que todas esas si las encuentro en diferentes tamaños van para mi carrito yes en 17 dólares muy bonita muy sexy vean su cierre se abre hasta la parte de abajo luego aquí está esta de solamente 10 dólares en rosadito muy bonita Emily Daniels es la marca y es así de la parte trasera mucha bebé antes me pedían mucho esta marca no sé qué pasó 15 dólares por esta toda blanca y vean esto que está aquí en la parte trasera es una un garabato vean no le entiendo lo que dice ahí pero es de 12 dólares solamente su manguita abombachadita pero vean todo esto que carga aquí se le pueden quitar esta sección pero esta no se puede quitar ok rosadito muy bonita esta de solamente 11 dólares y es esta la marca otra en un color rosadito de solamente 13 dólares muy bonito todo verdad yo recuerdo que antes aquí a la Ross llegaba mucha blusita curiosita muy bonita para el departamento de señoritas pero ahora siento como que llega mucho así de caricaturas esta es de 10 dólares de la marca Walt Disney en tamaño mediano muy bonita estaba esa de colada aquí en la sección de mujeres así que pensé en enseñárselas vean una en amarillo 9 dólares solamente por esta aquí está otra para la oficina de solamente 13 dólares a ver esta en guindo muy bonita esta es de 10 dólares debe decir muy bella toda negra y esta es de 10 dólares vean otra colada aquí esta es de hombres pero el color está hermoso solamente 15 dólares en tamaño mediano y así es de la parte trasera sólido el color vean True Religion esta creo que también va a ser de hombre si es de hombre en tamaño mediano creo que esta la ofrezco porque alguien me acaba de preguntar de esa marca les digo que está volviendo muy pero muy popular vean aquí está otra colada en el departamento de mujeres es de hombre también 15 dólares es de la marca Tommy Hilfiger toda blanca esta sí es de mujer con su corazón suerte hermoso ahí tamaño mediano 15 dólares toda blanca con su banderita al lado vean otro lo que les digo del departamento de señoritas que la etiqueta verde eso es ok otra de digo yo caricaturas chinas y me dice mi niña no es caricaturas chinas se dice anime otra es mediano me la lleva igual mismo precio ok miramos unas cuantas prendas más y como que nos vamos ok vamos a ir a hacerles un video a los hombres que vamos a poner en el canal de la chiclecita ok esta mis amigas una blusita solamente 11 dólares y aquí empiezan los pantalones vean estas son de 25 dólares y la marca es Levi's son tamaños pequeños estos ok pero vean lo que mire que llegaron bastantes de ellos y parece que estos si los tienen en todos los números son Michael Kors son así de la parte de abajo su botón en doradito son de 30 dólares mis amigas precio original vamos a ver eran de 110 dólares pero vean me encanta este detallito tiene como diamantitos o brillos brillitos en dorado muy bonitos y como les digo los tienen en todos los números hasta el tamaño 16 que es un extra grande así que ya saben ordenen sus pantalones súper bellos Calvin chorecitos de 20 dólares y aquí hay otros en tamaño 4 por 20 dólares parece que empezaron a traer otra vez la marca esto o lo que se llama designer que vienen siendo marcas más de alta gama se puede decir así que estoy emocionada porque esta sección la habían quitado Michael Kors de 23 dólares DKNY de 25 y se sabe que es de más alta gama por la etiqueta ok son mejores marcas Anne Klein 20 dólares vean este es así antes tenían muchísisísima de esta ropa pero quitaron esta sección y parece que ahí viene nuevamente este es marca New York por 18 dólares y parece que es como una faldita muy sexy la misma blusita y esta es marca Kendrick de 13 dólares en amarillo esta no sé por qué estar aquí solo que la marca sea buena yo no la conozco mis amigas o más bien no he usado esta marca yo 13 dólares por esta y otra Michael Kors vean qué bonita esta 98 precio original y aquí en la Razz la tienen por 25 y así es de la parte de enfrente bueno mis amigas aquí les dejo este video nos vamos nos miramos hasta mañana que el eterno me las bendiga a todas un abrazo y un besito adiós y un besito y un besito y un besito Gracias por ver el video.